hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos vamos a la calle porque vamos a ir a una pedazo de quedada de ilustradores que se hacen madrid una vez al mes y bueno pues yo voy a ir así que he dicho bueno pues porque no me los llevo conmigo y les cuento un poco de qué va la movida os pongo un poquito en situación el evento se llama beer working and illustration aunque todo el mundo lo llama beer working y ya y es un evento hecho por y para ilustradores los organizadores del evento son mis amigos del estudio monster speed que son un estudio que se dedican a trabajar en todo tipo de cosas de concept art de ilustración tanto para videojuegos películas juegos de mesa y todo lo que les pidan en realidad así que de nada imagino que van a estar en el evento pues a ver si luego les pillamos por banda y nos cuentan un poco en qué proyectos están ahora metidos al evento asisten tanto ilustradores concept artes tatuadores diseñadores modeladores 3d y todo tipo de personitas que hacen que en cada evento lleguemos a ser más de 250 artistas el objetivo del evento es juntarnos una vez al mes para conocer a otros artistas charlas sobre proyectos enseñar nuestros trabajos y algunos valientes también se animan a dibujar y todo esto con la excusa de tomarse unas cervecitas o en mi caso unos refrigerios porque a mí la cerveza no me gusta y nada vamos para allá porque se está haciendo de noche el evento ya ha empezado y nada sólo decir que el evento es gratuito antes se hacía en un bar que había en matadero y ahora por primera vez se hace aquí en el mercado de antón martín que yo no he ido nunca así que bueno también va a ser la primera vez para mí así lo sentís a los chicos bueno 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 pues al final llegamos de los primeros y efectivamente se trataba de un mercado de la gente y nada como este evento es para hablar con la gente y conocer nuevos artistas eso bueno por aquí ya hay gente dibujando cositas aquí ya la gente ya no se trae el cuaderno y lápiz se trae en el ipad pro venimos al evento casi siempre intentamos antes sí que venía más ahora estoy en galicia y esta vez pues venga va hay que ir yo me llamo andrés estuve aquí estudiando buscando curro nada también parte culpa mía pero ahora estoy a lo que caiga mi idea era dedicarme a ser ilustrador a sacar mis cosas pero de momento ahora me gustaría tirar a hacer videojuegos pero ahora mismo estoy a expandir a lo que de él yo me llamo manuel y me dedico un poco a la ilustración por ahora no tengo ningún trabajo ese concreto voy haciendo un poco lo que me gusta me gustaría dedicarme al TAT y la turista ¿y tú qué haces? me engañéis ¿eh? pues aquí pues aquí pues servir ¿qué voy a hacer? servir bueno por aquí está todo el mundo dibujando de hecho hay bastantes más ipads de las que me esperaba por allí veo otra ipad y bueno por aquí ya en tradicional hola 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 ¿estáis dibujando? sí a ver ellas ¿que sé que estáis estudiando? ¿estáis currando de esto? yo estudiando intentando de currar de esto preséntate hola soy Chikara vamos a ver que han puesto una zona de fanzines creo que en ediciones anteriores de esto no lo había así que vamos a ver que hay por aquí cuéntanos ¿de qué va esto? hay gente que lleva ilustraciones gente que lleva fanzines gente que llevaba pegatinas nos van a contar por aquí también que han traído soy Torio García administrador de la Nick Cagepedia y he traído aquí pues todo lo que son los fanzines de la Nick Cagepedia todo sobre Nicolás Cage claro porque le odia no porque le amo duras declaraciones todos le amaréis leed la Nick Cagepedia muy interesante paula ¿no quieres comprarla? ¿cómo? y nada llega el momento de mi refrigerio me apiando la coca cola que ya va siendo momento la paula ya está servida yo soy Adolfo miembro de Monster Pit y organizador de esta cosa yo soy Igor soy parte de Monster Pit también y bueno hemos montado este tinglao ¿algunos proyectos en los que hayáis trabajado así que se puedan nombrar? a ver trabajamos en juegos de mesa mucho y rol y hemos hecho hacer no mucho un juego de rol que se llama City of Mist y que más ahora estamos con un juego de cartas proyectos más viejos que hemos hecho así con un poco más de nombre estuvimos en Castlevania currando ahí en Mercury durante un par de años y luego hicimos el proyecto que nunca salió de Giro Quest correcto o de mesa maldito Giro Quest ¿cuál es la idea principal de esto? esto surgió porque no había, o sea nosotros teníamos la necesidad de juntarnos con gente, compañeros o colegas de profesión porque al final son amigos, compañeros, a contarnos nuestras cosas o a enterarnos de que va la movida o sea porque al final trabajamos cada uno en nuestra casa y queríamos juntarnos todos en un sitio yo que sé, que invitar a todo el mundo que le interese esto, que esté por Madrid, que se acerque y bienvenidas todas las ideas que tengáis, propuestas o lo que bien veáis esta gente es muy máquina, se lo curran mucho más si queréis venir a leerlo, seguirles en el instagram de Monsterspeed porque llevan anunciando cuando es cada evento, donde se va a celebrar y todas esas cosas y nada, después de esto se hizo una pequeña presentación sobre los fanzines y demás y después pues a pasar el rato con la fe bueno chicos, mirad con quien estoy ¿hay algo que decir? no chicos, que nos vamos a ver dentro de un poquito todos en el canal de Hakko sí, bueno, en realidad cuando suba este vídeo ya nos vamos a ver visto así que si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo ya mismo y nada, pues estos eventos son así al final luego acabas con la gente cerrando locales y no sé, mola mucho conocer a gente nueva, gente que comparte tus pasiones y bueno, al final todo el mundo ahí es súper buena gente, súper majete, súper buen rollo todo y bueno, nada más que decir, si ya lo habéis visto espero que os haya gustado este vídeo, no es un vídeo habitual del canal pero bueno, yo creo que mola también de vez en cuando salir de casa y ver este tipo de cosas que se hacen por aquí así que nada chicos, nos vemos dentro de muy poquito y ya sabéis si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo, que seáis felices chicos ¡Adiós! ¡Hasta!